me voy transitando solo mi rumbo de peregrino queriendo probar la suerte en busca de otro destino y andando lejos del pago se me hace largo el camino nostalgias que siento cuando estoy lejos de salta prendido de una guitarra me fui alejando del nido abriendo un día mis alas quise volar atraído por descubrir otro cielo lejano y desconocido será que voy tan deprisa que a veces lo siento lejos al rancho donde mi mamá me apretaba contra el pecho y también donde mi tata me daba sabios consejos aunque me vaya muy lejos de mi pago tan querido mi salta será mi sangre también mis cinco sentidos y no le daré en mi pecho ningún lugar al olvido a veces canto contento a veces sacando penas que se enredan en el alma y el canto muy triste suena le voy peleando a la vida en las malas y en las buenas cosa del destino ñaño soltando sin ningún miedo mi voz a los cuatro vientos se me hace corta la noche cuando cantando me encuentro se vuelven vino mis coplas me embriago de sentimiento vinito vinito que me alegras el corazón me espera una puerta abierta allá en mi rancho querido y ese fuego tan sagrado que es el calor de mi nido pero yo sigo mi rumbo porque cantor he nacido aunque me vaya muy lejos de mi pago tan querido mi salta será mi sangre también mis cinco sentidos y no le daré en mi pecho ningún lugar al olvido no 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 no